Seguro que crees que romper un récord a nivel mundial es algo muy difícil y tienes toda la razón pero qué haría si te dijera ahora mismo que hay por lo menos cinco récords mundiales tan fáciles que hasta tú podrías romper bueno pues toma nota porque ésta podría ser tu oportunidad pelar una naranja para este récord necesitarás de un acompañante y es que tienes que pelar y comer una naranja con los ojos vendados pero espera tienes tan sólo 17 segundos para lograrlo sabemos que es todo un reto pero es sólo cuestión de práctica tú puedes tocar copas en realidad no hay mucho que decir es tan simple como se oye eso sí para este récord hace falta un poco de paciencia y sincronización 349 participantes ya tocaron sus copas de manera sincronizada en una escuela en bulgaria bueno ahora sólo deberás conseguir una persona más es decir un total de 350 pan comido no hacer la cama en el año 1993 dos enfermeras consiguieron entrar en el récord guinness al conseguir hacer una cama en apenas 14 segundos y así qué tal te va a la hora de hacer tu cama quizá este récord sea la oportunidad que estabas esperando pero espera eso sí la cama debe quedar perfecta sin una sola ruga camisetas quizá este sea uno de los récords más conocidos por la mayoría debido a alguna serie o película aún así el récord mundial con el mayor número de camisetas puestas en un solo minuto no ha sido superado y se encuentra actualmente en 31 camisetas que estás esperando este es tu momento de brillar el truco está en empezar con las más pequeñas y así sucesivamente soplar un guisante si ya intentaste batir cualquier récord de los cuatro mencionados sin tener éxito no te preocupes este podría ser el tuyo se trata tan solo de un guisante y debe soplar tan fuerte como puedas logrando la mayor distancia posible pero espera hay algo que debería saber antes de intentarlo y es que hasta el momento la mayor distancia conseguida ha sido de 7 metros y recuerda nunca sabremos de qué eres capaz si no lo intentas si te gustó este vídeo no olvides dejarme tu like hasta la próxima y y y y y ¡Suscríbete!